Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video aquí en carne de bruslán, voy a mostrarles algunas de mis pingúculas bueno, por ahí hay todos los de la regia, esta es una moranensis por motex humae esto es una motex humae por se ha borrado como el nombre, yo diría que le llaman Medusina Loreana, Narosera Prolífera, Vingiculacetos, Cristal, Guaranensis Motex humae, que es esta verde, ya estas más, las de color son pacerianas por acá tenemos Drosera Bromensis, como están de acá, es un semillete de Guayacán esta es una flor de utricularia subulata, es una especie colombiana por acá tenemos Ustricularia libida más Ustricularia libida por acá tenemos una florecilla Ustricularia graminifolia aquí tenemos una Drosera Adelae super linda también les quiero mostrar, esta es una Drosera Finlansoniana, también son Droselas de muy de gran tamaño estas son sus flores y por acá hay algo muy curioso esta misma Drosera una Drosera Finlansoniana mini super pequeñita ya que ha alcanzado su etapa adulta ya está floreciendo y pues, ha de morir muy pronto esta es una de las Droseras anuales florece unas dos o tres veces y muere pero deja bastantes semillas y empezaron a rebrotar en poco tiempo